Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Tropas estadounidenses arriban a Polonia en medio de las tensiones con Rusia. Estados Unidos sigue reforzando militarmente a sus aliados en Europa del Este, de acuerdo con las agencias de noticias Reuters y AP, el 6 de febrero aterrizó un avión con tropas estadounidenses en un aeropuerto ubicado en el sureste de Polonia, a unos 90 kilómetros de la frontera con Ucrania. La noticia coincide con las declaraciones del exministro de Defensa de Ucrania, quien advirtió que Rusia cuenta con suficientes tropas para apoderarse de Cube. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información con lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. A mediados de la semana el presidente estadounidense John Biden ordenó el envío de unos 3.000 efectivos adicionales a Polonia y Rumania como parte de los esfuerzos de Washington para tranquilizar a los aliados de la organización del Tratado del Atlántico Norte en medio de la tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania. De acuerdo con el Pentágono, unos 1.700 militares, principalmente de la 82 División Aéreo Transportada, serían desplegados desde Fort Bragg en Carolina del Norte a Polonia. Por otro lado, la agencia de noticias AP refiere que en Polonia todavía están a la espera de al menos un centenar de soldados de infantería pertenecientes a la mencionada división. Adicionalmente, las aeronaves que arribaron al aeropuerto polaco transportaron, además del personal, vehículos militares. Un día antes, 5 de febrero, otro avión transportó el mayor general Christopher Donahue, quien el 30 de agosto fue el último soldado estadounidense en abandonar Afganistán, comandante general de la 82 División Aéreo Transportada. Nuestra contribución aquí en Polonia muestra solidaridad con todos los aliados aquí en Europa y obviamente durante ese periodo de incertidumbre sabemos que juntos somos más fuertes. Así fue como comentó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. La incertidumbre sobre si una invasión militar rusa en el interior de Ucrania puede ser o no inminente. En Moscú siguen negándolo, siguen hablando de histeria en Occidente. Pero junto a esto, ahora en Estados Unidos, Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, asegura que algo así puede ser en cualquier momento. Cuestión de días, cuestión de semanas. Esto después de que imágenes satelitales muestran aparentemente que Rusia tendría ya concentrada en la frontera con Ucrania el 70% de las fuerzas que necesitaría para una invasión a gran escala. Pero junto a esto quizás sí pudiera llegar ya a realizar operaciones más limitadas. En cualquier caso, también en Belarus se ve una presencia militar de cara a un ejercicio militar conjunto que comenzará el próximo jueves. Pero junto a esto, en las imágenes satelitales, se ve presencia de tropas rusas también en zonas que no participarán en estos ejercicios militares bastante más cercanas a Ucrania. Los escenarios son realmente preocupantes, al menos los que se cita en Estados Unidos. Se habla de posibles decenas de miles de víctimas, de millones de refugiados, de que las tropas rusas pueden llegar a ocupar la capital ucraniana, Kiev, en tan solo 72 horas. Pero en medio de todo esto vemos que Dimitro Koleva, el canciller ucraniano, él llamó a no creer estas predicciones apocalípticas. Él dice que llevan bajo esta amenaza ya ocho años, que no se trata de nada nuevo para su país. Junto a esto están también los analistas que dicen no creer que se vaya a llevar a cabo una invasión cuando están todavía los Juegos Olímpicos en Beijing. Pues ahora la cercanía que existe entre China y Rusia hace que quizás Rusia se plantee el llevar a cabo una invasión y de esta manera ensombrecer la atención internacional de los Juegos Olímpicos. Y también el tema del acercamiento entre Moscú y Beijing, que fue evidente en la reunión de hace unos días en Beijing de Xi Jinping con Vladimir Putin, lo que dicen es que esto representa un peligro para las democracias en el mundo. Desde el gobierno de Estados Unidos confirmaron que una invasión del Kremlin es inminente y se podría dar tan pronto como mañana o en algunas semanas. Quien se encuentra precisamente en Ucrania y se trasladó hasta la capital, hasta Kiev. Es nuestra corresponsal Mariana Díaz, quien nos cuenta todas las novedades que se vive en el país. Mariana, buenas noches. Hola Catalina, buenas noches. ¿Cómo estás? Como bien dices, estamos en Kiev, nos trasladamos hoy día, viajamos todo el día desde Curajobo, donde estuvimos hasta ayer, que es el epicentro del conflicto bélico en Cúrsoro. Nos vinimos hasta Kiev y les contamos que la tensión en el país aumenta. De hecho, no fue fácil llegar hasta acá. Nos demoramos mucho más de un viaje habitual. Hay numerosos checkpoints en el camino. Numerosas veces nos detuvieron los militares ucranianos para hacer controles de identidad y también algunas rutas están cortadas. Por lo que la tensión también aquí en la capital es bastante alta. En este momento, como dices, ante una inminente invasión desde Rusia. Catalina. Mariana, sí. Y justamente hoy en Kiev también hubo noticias por una masiva protesta. Extranjeros participaron de una manifestación. Cuéntanos qué fue lo que sucedió precisamente en la capital ucraniana. Sí, exactamente como dices, hubo una manifestación donde participaron muchas personas, muchas personas ucranianas, pero también llegaron desde otros países de Europa para manifestarse en contra a la ocupación rusa en suelo ucraniano. De hecho, un detalle importante que hay que mencionar es que también están llegando civiles desde otras partes de Europa para entrenarse y unirse al ejército ucraniano en caso de que sea necesario. Y de hecho, como dices, la tensión crece en este momento ya que la OTAN aseguró que hay un despliegue importante de tropas rusas en la frontera con Bielorrusia. Ya se dice que desde la Guerra Fría no había un despliegue de tropas tan numeroso, tan importante. Así que la tensión sigue aumentando, pero quiero que veamos la siguiente nota donde podemos ver las implicaciones de esto en un futuro aquí en Ucrania. Veamos. Como si la guerra ya se hubiese gatillado, Rusia y Bielorrusia realizan ensayos militares. Lo hacen en la ex República Soviética, que hoy es uno de los principales aliados de Moscú en el conflicto de Europa del Este. Uno que podría estallar en cualquier momento, según los expertos. Creemos que hay altas posibilidades de que Vladimir Putin ordene un ataque contra Ucrania. podría tomar distintas formas, podría ocurrir tan pronto como mañana o como en algunas semanas.